Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paulina y el día de hoy vamos a estar reaccionando al Vizzer Rap Session Número 48 con Tiago PZK Vi un pedacito en TikTok, últimamente me han estado saliendo todos los Vizzer Rap Sessions de... pues de Vizzer Rap en TikTok Y la verdad es que tienen muy buenos, que no he como tenido la oportunidad de checarlos Y el día de hoy vamos a estar viendo a Tiago PZK, creo que ya lo he escuchado anteriormente en algún otro lado Pero no estoy muy segura, entonces vamos a ver qué tal nos va con este número 48 Recuerda que si eres nuevo en el canal no olvides chicarle más contenido que tenemos para ti No olvides activar la campanita de notificaciones en caso que te suscribas Y bueno, no olvides comentar, compartir, suscríbete, dejar un like Y ahora sí vamos a ver a Tiago PZK con el Vizzer Rap Session Número 48 Ok, dime si está agradable, me gusta Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabe que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El Vizzer la soltó, pero el Gotti la agarró Y a la pista la partió Endo, endo Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia de lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy el que apone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Escucha no el doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es slip, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico Me tatuaría su body shorty porque soy fanático La llaman por un video y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos al party, lo bajas low cuando suena el dembo En la calle no soñengo, pero saben de mi flow Ayesha, les gusta el calle, yo no soy un riachí Pero saben que conmigo va directo al VIP Saben que estoy pa' ser money pa' gastarlo por ahí Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llaman, saben que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Elbiza la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió En do, en do Elbiza la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió En do, en do Que, que, esta, esta buena Me gustó Algo que me llama mucho la atención de, 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 de Elbiza rap Es ese poder de, eh, poder básicamente Adoptarse a diversos géneros Es decir, él puede hacer trap, puede ser reggaetón Puede hacer una mezcla como de pop urbano Entonces me gusta porque esta, esta versión Este número 48 Este visa rap número 48 me parece interesante Es la cuestión de que mete muchos ritmos muy distintos Eh, además de que mete muchos sonidos De otras, de otras visa sessions Hay que dejarlo así porque decir visa rap Todo, me, 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 me traba Eh, el hecho de haber metido otros sonidos Que utilizo anteriormente, eh Llama mucho la atención y es divertido Porque es como, uuuh, uuuh Yo sé de dónde viene esa, esa, esa Ese sonidito que tiene ahí, ¿no? Eh, me gusta mucho esta, esta sesión Porque, creo yo, mete como muchos estilos No solo como reggaetón, no solamente trap Le mete muchos cambios a la voz Que llaman la atención Y, eh, es muy rítmica en todos los aspectos Me gusta, eh, se parece mucho, eh, en cuestión de lírica Eh, a las de Anuel Como que sacando a toda, bueno, a Nicki Jam Más que nada Como que sacando a mucha gente Eh, porque creo que es difícil a veces Como que poder sacar nombres de personas Y luego meterle una rima Pero me gusta, eh, soy fan Del bombón Todos quieren contigo Y también me llama mucho la atención Su voz cantando Y su voz como rapeándose Es muy diferente Sé que le meten efectos Pero la verdad es que Está interesante esa parte O sea, me gusta Eh, sigo siendo fan Yo, yo, no sé si es porque yo sea mujer Pero yo soy más fan Eh, la de Snow The Product La de Petazeta Aunque ustedes no lo crean Eh, la de Villano Antillano También creo que me gusta mucho Esta de, de Nicki Jam Eh, y creo que también Quevedo Ha sido como de mis favoritas Y, y, curiosamente También esta de Tiago Pesito acá Les digo que siento Que yo ya lo había escuchado anteriormente En algún otro lado En alguna otra canción Y, y su voz es muy, muy curiosa O sea, como que no es mala Pero es particular Entonces, escuchalo como en el reggaeton Y luego en rap Y luego como en rap Está, está chistoso Me gusta Entonces, no sé ustedes qué opinan Déjenme aquí abajo en los comentarios Qué les pareció Qué les gustó Qué no Quién más vamos a estar reaccionando Y bueno, no olviden comentar Compartir, suscribir, dejar un like Y bueno, nos vemos en el próximo video